Dios, es que mis pintas son tan feas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy en el piso nuevo, como se podrá observar, y va a haber un eco que flipas, porque ya lo estoy escuchando yo. Lo siento mucho, siento mucho el eco, pero no pretendo grabar en esta habitación, creo, porque no le vamos a hacer mucho más de decoración y la verdad es que el fondo es bastante... La habitación de la que es donde quiero grabar está en proceso porque es el vestidor. Cuando lo termine, pues podré grabar ahí, pero no me puedo esperar más, porque como se ve por el título, quiero enseñar hoy un pedido que hice a Tarte y lo recibí ayer y ya me estoy comiendo las uñas por abrirlo. Es lo que hay. Estoy en medio maquillar, creo que ya se puede intuir qué es lo que me he pedido. Estaba en mi wishlist de hace... Diría que de 2017. Hace ya un año y casi dos. Por fin me atreví a pedirlo. Me animé el día del trabajador. El 1 de mayo, si mal no recuerdo, porque pusieron los gastos de envío a España gratis. Bien, el pedido ha llegado muy rápido. Estamos hoy a 16 de mayo y lo pedí el 1, o sea que unos 15 días. La verdad es que ha habido tanto movimiento con la mudanza y tal, que si mi vida hubiese sido en una etapa normal habría estado más ansia, pero para mí que ha llegado súper rápido. y bueno, vamos a abrirlo, ¿no? No tengo tijeras. Lo pedí para que llegase a mi trabajo y el primer día me llamaron como que no se había podido entregar. Me llamaron dos veces. La primera no pude cogerlo porque, a ver, está trabajando, pues tenía cosas que hacer. La segunda lo cogí y no escuché nada. Solo un ruido en plan... Y ponía posible fraude en el número de la llamada. Entonces miré por internet y vi que era correos, pero mi entrega supuestamente, el transporte y todo lo hacían de HL, la empresa de HL, o de LH, no sé. Al día siguiente me lo volvieron a entregar ya y sin problema, desde correos. No sé por qué lo de DHL entonces. Vamos a abrirlo. Si quiere. Pesa muy poco. Ahí estoy dando más pistas. ¡Oh! ¡Qué bonita, ¿no? Y aquí viene una tarjeta. ¡Be brave and make a way! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Oh! Hasta el 21 de mayo tengo un 15% de descuento, lo que pasa es que, de todas formas, los gastos de envío... ¡Bum! Y mi pedido viene aquí. La caja es muy bonita, lo que pasa es que siendo de cartón y tal, no la voy a guardar, pero la verdad es que es bastante bonita. ¡Tarán! ¡Sorpresa! Me pedí, cómo no, el corrector Shape Tape. ¿Qué coño es eso? ¿Cómo no? No podía ser de otra forma. Me lo pedí en el tono Fail Neutral. Vamos a ver esto cómo queda porque es el mayor miedo de todos. Trae 10 mililitros, no está mal de cantidad. Antes de ver el tono, me hago sospecha a mí misma, ¿sabes? Para pasarlo mal. Y el de MAC, el Pro Longwear, trae 9. Y esto me está durando. Ya están las últimas, pero me ha durado un montón. Vamos a comparar el tono. Bueno, bueno, puede ser que no lo haya hecho tan mal. Este es el tono del Pro Longwear y este es el tono del Shape Tape. Mi tono perfecto. El tono que más me gusta de correctores es el de Urban Decay, que no me sale, ¿cómo se llama? Aquí lo pongo. Y creo que puede estar ahí, ahí. ¡Oh, qué bonito! Es que ganas tenía de tenerlo, de verdad. Voy a comparar en la mano los dos tonos porque este tono a B también me va bastante bien. Y en cuanto a cobertura, pues también. Ahí está, ¿vale? Y vamos a ver cómo es este. Tengo entendido, según he visto, que tiene una esponja gigante. Sí. Es bastante más clarito. Quizás me tendría que coger un tono más oscuro, pero es que no me iba a coger dos tonos sin conocerlo, la verdad. Si me gusta, si no. En cuanto a cobertura, creo que está bien. A lo mejor está demasiado claro. Y tiene de verdad un... ¡Ay, me pica! Un aplicador súper, súper grande. ¡Qué miedo! Es verdad que suelo utilizar un precorrector debajo, pero quiero ver de verdad cuál es la cobertura porque es una de las cosas que más bien hablan de este corrector. Es muy claro. ¡Me cago en la puta! Iluminar, desde luego, me ilumina. La cobertura me gusta, lo que pasa es que, claro, siendo tan, tan claro, hasta qué punto notas que te ha corregido y hasta qué punto es... ¡Monsters! Panda. Panda total. Es que costando 26 euros, equivocarte con el tono es una putada. Pero... ¿Qué haces? Con esto de la mudanza no encuentro mi caja de maquillaje de básicos y a ver ahora qué hago con mi vida porque creo que mi polvo de ojeras está ahí. Sí. Voy a intentar buscarlo. La encontré. Estaba siendo un poco cegata. Estaba en el primer sitio que había buscado, obviamente. Vale, vamos a ver qué pasa cuando le aplico mi polvo para sellar la ojera. ¡Weid a mí no! ¡Uy! Me he dejado la puerta abierta. Ja, ja. Quizás con el polvo se adapta un poco mejor al tono porque es verdad que a mí el polvo siempre me oscurece un poco. Sí, yo creo que sí, ¿no? Mantiene iluminada la zona pero ya no se ve tan, tan, tan claro como en el otro ojo. Aún así, en verano este corrector no sé si lo voy a poder utilizar con tanta tranquilidad en cuanto me ponga un poco morena. Pero me entusiasma la cobertura. Es que no parece que tenga nada de ojeras. Voy a terminar de maquillarme y ahora comento unas cuantas cosas más, ¿vale? De acuerdo, ya estoy de vuelta. Como encontré la caja, encontré el Naked Skin de Urban Decay que era el que comenté antes. Este está ya terminado del todo. El tono es incluso más claro en el bote que el Shape Tape de Tarte. El problema es que este tiene muchísima más cobertura y eso que solo lo he aplicado con esponja, con una brocha incluso tendrá más cobertura aún con el dedo. Básicamente, como el Naked Skin tiene menos cobertura, no se nota tanto, tanto que es un color muy claro. Y a mí este me queda perfecto. Para mí es mi tono preferido de corrector. Entonces yo creo que de este un tono más elevado, solo uno más elevado manteniendo el subtono es el que a mí me iría perfecto. Aún así, lo voy a utilizar con un tono más oscuro para combinarlo. Me gusta bastante la cobertura. Me queda ver cómo avanza durante el día que no lo voy a grabar para este vídeo, pero podría hacer un vídeo si te interesa, déjamelo por los comentarios. Aún así, os lo iré comentando en los vídeos por Instagram, sobre todo por Instagram. Instagram. Instagram, lo comentaré. En principio me ha gustado mucho. Ya habéis visto las imágenes de cerca. No llueve ningún precorrector y no se queda mal la piel. No se ve que tengas un montón de maquillaje. Obviamente se ve que tienes maquillaje porque lo tienes, pero me gusta el aspecto que deja en la piel, aunque es claro. Una pena no haber cogido dos tonos, pero es que era mucho dinero, que son 50 y pico euros en dos correctores. No mucho más que decir, al final es un Primeras Impresiones porque lo acabo de tener, pero ya iré contando. Si quieres el poniendo a prueba, como he comentado, dímelo y lo hago sin ningún problema. Y nada. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale a me gusta, comparte el vídeo para que lo vea más gente y suscríbete al canal para ver más vídeos de este tipo y de muchos otros. Por mí ya está, que muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.